Hoy presentamos Trayotoda Volviste a Cagar El señor Lau merece atención más personal En nuestro capítulo anterior, César Cravioto y Citlaya Hernández recibieron una mega humilación por parte de la senadora Soxir Dalvez Esto por acusarla de formar parte de un cartel inmobiliario que sin prueba alguna Ahora, el senador Ricardo Monreal le da el golpe final a Cravioto Y enfrente de los senadores de la república Cravioto recibe una clase de derecho constitucional Pero además de eso, César, tú has dado pie a esto y estamos en el debate No espero tener consideraciones, de verdad Solo deseo que haya respeto a nuestra autonomía Tal vez debería leer antes el manual Sí También declara que no es tapete de nadie y que son poderes diferentes Si no sería demasiado sencillo, ¿no es verdad? ¿Qué tanto soportará contra perros? Se refiere a Rottweilers o Chihuahuas Lo defenderá contra gatos Quien dijo Que se debe respetar el trabajo de todos los compañeros y que se necesita unidad Después de que los más cercanos al presidente intentaron sabotear sin éxito los eventos de Ricardo Monreal En pleno vuelo Un duro golpe para el presidente Los legisladores han despertado ¿De qué lado estarán? ¿Del presidente o de los ciudadanos? ¡Ay! ¡Qué bruto fue Calicero! En la calle ando suelto pero por ti me quitó Si tú me lo pides yo me porto bonito ¡Ay! ¡Ay! Muy contento llegó el canciller Marcelo Grarda a la reunión plenaria de los senadores de Morena ya en dos días comienza el periodo en las cámaras y bueno, dos de los principales temas en la plenaria fueron la política exterior y la seguridad Temprano el presidente López Obrador había insistido en que lo mejor para garantizar la seguridad es que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa pero ante los senadores de Morena Ricardo Monreal aseguró que lo que el presidente propone no se puede hacer Para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional no basta un acuerdo circular o reglamento ni siquiera ley ordinaria dije que era indispensable modificar la Constitución cualquier aficionado al derecho cualquier estudiante de primer año de derecho lo sabe Pues entonces no se puede mañana va a ser un día muy movido tanto en Cámara de Diputados como en el Senado Pero además de eso César tú has dado pie a esto y estamos en el debate No espero tener consideraciones de verdad solo deseo que haya respeto a nuestra autonomía Algunos centímetros más tarde Niéguemelo No tienen, no les da No tienen líder En Morena sobran líderes Sobran líderes en Morena Ya cabrón, hable bien Y se entiende que es un voto positivo Sin embargo No queremos que haya duda No debe de haber duda al inicio de una legislatura en su mesa directiva Y por tanto a nombre del grupo parlamentario mayoritario le solicito pueda hacer una repetición de la votación Los niños necesitan un héroe Primero me gustaría Senador Primero me gustaría que se dijera exactamente cuántos son los votos que está el resultado cuántos son los votos que no tienen ninguna expresión aunque tengan los nombres A ver, adelante Debemos asumirlo con responsabilidad Cada uno Yo no quiero ser extensión del Poder Ejecutivo No lo quiero Yo quiero que seamos un órgano de control constitucional Nosotros no somos el Ejecutivo Somos un poder autónomo Y que en la teoría de la división de poderes de Montesquieu de Hobbes y de Luc Somos un órgano equilibrador No somos comparsa ni somos apéndice del Ejecutivo Si tenemos colaboración y tenemos el mismo origen y vamos a honrar los compromisos que hizo el presidente en campaña porque somos parte del mismo movimiento Pero tenemos que actuar con pudor constitucional Eso es lo que creo Aunque se me cuestione se me critique y se me diga que es justo lo que se hizo ahora A mí no se me hizo Como persona a mí no se me hizo El desdén es para un órgano legislativo Si el problema es conmigo que los invite a ustedes sin mí Yo no voy A la reunión que quieran ir con él se los ofrezco Pero no tiene por qué tratar a todos igual si el pleito es conmigo O si la diferencia es conmigo No lo merece ningún compañero ni ninguna compañera No lo merece A propósito se me quedó algo en el tintero No ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Así Así los tiene Das Kung Jin Wins Fatality ¡Ahhh! Hasta ahí nada más, venidos. Gracias.